¡Ey! ¿Hola? ¿Me acuerdo cómo empezaba? ¿Teníamos de acordarme cómo tenía que estar para un video? ¿Qué show? Vamos a empezar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué show amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz de estar aquí con ustedes echándoles ganas otra vez y estando aquí de puta madre porque... ¡Oye! ¡Sí! ¡Vamos a continuar! Porque estoy emocionado de que estoy volviendo pero esta vez va a ser un poquito más casero va a ser un poquito más... más casual más casual, como tiene que ser ya que no podemos salir por esto de la contingencia por esto de... contingencia la contingencia me quedé en esa... en esa época en su... más que nada es por lo del COVID-19 que está surgiendo que no surgiendo que está pasando actualmente y pues por tales motivos no podemos salir no puedo salir es por eso que voy a estar haciendo videos continuamente en mi casa que se pasa lo de... de coronavirus y que mejor que hacerlo explicando por qué chinados cambie de Red Aplay a... el buque de Ale ¿Por qué buque de Ale? el buque viene de la palabra japonesa buque 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 es que no sabría cómo pronunciarla pero vamos a preguntar ¿A dónde? buque 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 como si lo estuvieramos poniendo asiento en la extra buque 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 significa desenfoque y viene obviamente de la palabra japonesa que desenfoque buque en este caso le puse buque porque estoy refiriéndome a lo que estamos desenfocando en este caso buque sería esto ustedes me gustaron la pantalla de atrás de mí y más que nada lo quise hacer como referencia a lo que están viendo ustedes a través de lo que yo veo es como si estuviera diciendo el desenfoque de Ale me gusta la palabra para empezar buque y a partir estoy haciendo referencia a lo que estamos desenfocando enfocando a través de lo que le hubido y por eso le puse el buque de Ale es a través yo transmito hacia ustedes lo que yo estoy viendo para que ustedes lo puedan observar y por ello aquí se pone el buque de Ale por eso se va a quedar es más fresco es más yo es más a mi estilo es más a lo que me estoy enfocando actualmente y esperemos que se mantenga así ya por el resto de los días y los días y los días ya para no alargar más esto voy a empezar con estos temas con esto que hice hace un tiempo hice unas preguntas en Instagram sobre qué temas abordar qué temas te gustaría saber Miri Bacterio quiere saber sobre todo todo sobre cámaras análogas realmente es un tema muy extenso que me podría llevar uno o dos videos ahorita Miri Bacterio este tema va a estar pendiente todo el día que tranquila va a venir este tema Pablo Yael Ramírez me preguntó quiere saber sobre el tipo de cámaras enfoques, ángulos, niveles cuánto lo necesito cómo tomar fotos chidas y pues bueno vamos a puntualizar cada uno de esos temas por video así que vamos a empezar cómo tomar fotos chidas fotos chidas puedes hacer una foto de una cámara o de un objeto en general como un Xbox y hacerle una fotografía más que nada depende más de ti depende más de ti de lo que tú quieras enfocar de lo que tú quieras fotografiar debido a que tú eres ahora sí que el dueño de la foto tú eres el dueño de la idea y la puedes transmitir hacia todos yo te voy a dar unos consejos basados en eso de lo que me estabas preguntando cómo hacer fotografías chidas así que sin más rollo sin más vueltas al asunto vamos a la práctica ¿vale? chau 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 Primero que nada quiero hacer una anotación De que voy a estar grabando con mi teléfono Porque voy a estar haciendo las fotos con la cámara de fotografía obviamente Así que bien chicos Tu amigo que me preguntaste Tú que me preguntaste sobre cómo hacer fotos chidas Les voy a estar dando recomendaciones sobre cómo hacer fotos interesantes En este caso vamos a hacerlas directamente aquí en mi cuarto Tenemos una cama con guitarra así Y voy a sacar mi guitarra Tiene mucho, realmente muchísimo que no toco Incluso puedo traer una que va a estar desenfocada Pero esta es una guitarra que me regalaron hace muchísimo tiempo Mi papá más que nada Antes me sabía la de pensando en ti Pero bueno, no me acuerdo El punto es de que vamos a dejar la guitarra ahí Vamos a sacar las plumillas Porque las vamos a necesitar obviamente Tú, esto está allá Micrófono, no te necesito Para todo eso pues vamos a necesitar esto también Y le vamos a hacer una foto a la guitarra ¿Sale? Lo que necesito que todos se acuerden En muchísimo, o sea en todas partes Siempre mantengan las reglas de tercios Mantengan la regla del horizonte Mantengan las reglas principales Para que ustedes puedan hacer la foto más interesante Acuérdense que los objetos no siempre tienen que estar centrados en un punto No tienen que estar, más bien No tienen que estar específicamente centrados Y tienen que estar un poquito a la derecha O un poquito a la izquierda Pero utilizando los puntos de interés De la regla de tercios Así que vamos allá Y ahorita les muestro el resultado Que obtuvimos a través de esto Voy a estar utilizando la cámara en el manual Como siempre lo he hecho Así que quiero que ustedes Si tienen su cámara Así para que se vayan acostumbrando Ya si les agrada esto Pues básicamente aprendan Más que nada los parámetros Que tienen que estar utilizando Velocidad Apertura ISO Todo eso Lo vayan combinando Para que vayan haciendo fotos Interesantes O chidas Como diría ya ¿Sale? Vamos allá Cuando tienen luz directa En este caso Como yo la tengo desde allá Desde la ventana Van a tener que estar utilizando Menos ISO Porque a través del ISO Es donde permite La entrada de la luz La apertura de diafragma La voy a mantener En 1.8 Como dice ahí Y para no hacer tanta luz Voy a subir la velocidad En este caso La voy a mantener En no sé 1.300 Acuérdense Mientras menos velocidad Más luz entra Junto con mucha ISO Como tengo apertura de diafragma Casi al tope Que es 1.8 La máxima es 1.4 Tenemos que estar jugando Con el ISO Y con la velocidad ¿Vale? Téngalo en cuenta Para que puedan Hacer las fotos Interesantes acá ¿Va? Y que no les entre No se les queme Ahora así como les dicen No les salga la foto quemada Y les salga Bien expuesta ¿Vale? Vamos a ver Como queda Miren Una cosa que les necesitaba pasarlo La compensación de exposición Tienen que Irla nivelando Para que también les ayuden A que las fotos No salgan tan quemadas Como dice ahí Así que Vayan compensando También la exposición Vayan ajustándolo Vayan haciendo Los ajustes necesarios Y lo van a estar Utilizando el manual Así que chicos Les recomiendo Que se vayan acoplando Se vayan acostumbrando A todo esto Y vayan utilizando El manual Acuérdense De que si van a modificar La parte del escritorio Y ahí vamos a hacer Unas fotitos más Con nuestros objetos Que tenemos Incluso los podemos Hacer autorretrato A nosotros Pero como yo No tengo El disparador El botoncito Externo Voy a utilizar El temporizador Y me voy a acomodar En un espacio Para yo poder Hacerme fotografías ¿Vale? Así que primero Vamos con los objetos Con el objeto Que en este caso Va a ser mi cámara Análoga Y vamos a utilizar La cámara de acá ¿Vale? Vamos allá Ok En este caso Tenemos lo que es Mi cámara Y vamos a dejarla allí Ah no 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 Y pues estos otros lentes Son de Nikkor Lo vamos a acomodar En algo así Y vamos a utilizar La luz Que tenemos a nuestra disposición En este caso Estamos creando sombras De este lado ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Y pues vamos a ver Que interesantes cosas Podemos hacer Con estas sombras A veces las sombras En los retratos Quedan muy bien Porque están dividiendo La mitad de un lado Con luz Y la mitad del otro Con sombras Y eso En el retrato Queda maravilloso Mientras Vamos a utilizar Esto Vamos a utilizar Nada más Esta parte de acá Para evitar Que nos salga La lámpara Y pues Acuérdense que Tenemos que utilizar Siempre los puntos De interés Para que Nos salga Muchísimo Más interesante La foto Acuérdense que Pueden jugar Siempre Con cualquier Movimiento Con cualquier ángulo Para los objetos O para ti mismo Incluso Porque Ese es uno De los secretos Que ayudan a uno A crear más ideas A sacarlo más Y a como que A generar más Acuérdense Siempre Tomar diferentes ángulos De una misma posición Para que pueda Surgir más Cosas Más variedad En una fotografía Siempre Es importante hacerlo Porque ayuda muchísimo A que tengas Más fotografías Y no sabes Si una de esas En la edición Te pueda resultar Muchísimo mejor ¿Vale? Posteriormente a eso Ahora Vamos a utilizar Retrato Hacia nosotros Debido a que Tenemos ahorita Este espacio Les recomiendo A todos Si quieren Hacerse fotos A ustedes mismos Porque está chido Lo hagan Como ya les dije Respetando Las reglas De tercios Para que puedan Crear un punto De interés Hacia donde quieres Que el ojo humano Mire Y ya en base a eso Desvías la mirada Hacia el demás espacio Que tienes ahí Vamos allá Y veamos el resultado Primero me voy a acomodar El espacio Donde me quiero Recargar yo Y seguidamente a eso Pues voy a Apretar el temporizador Y listo Para ver Cómo sale la fotografía ¿Va? Pero En este caso Me acomodaría Aquí Y Selecciona hacia acá Ok Aquí Voy a pasar esto Para acá Que chido Y pues bueno Así es como Haces fotos Un poquito Caseras Y pues a ver Los reto a ustedes De que hagan Sus propias fotos Y las etiqueten Con el hashtag El buque de todos Así Podrán ustedes Hacer sus propias fotografías Podrán enfocarse En lo que ustedes quieren Que la gente vea Y pues No hay mucho más Que agregar Así que El buque de todos En Instagram Y empiecen con esta Continúen con esta aventura ¿Va? Vamos a lo demás Bien amigos Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Encantado Apreciado este video Porque yo me divertí Haciéndolo La verdad es que Tuvimos muchísimas ideas Que hacer Y la verdad me gustó Si les gustó Este tipo de videos Si quieren que repita Bueno que no repita el tema Sino que haga más Actividades de este tipo Denle manita arriba Compartan Comenten Y sugieran más ideas Así tenemos más Para aprovechar Esta cuarentena Si tenemos más ideas Para aprovechar En esta cuarentena Y pues Posteriormente a esto Podemos abarcar Muchísimas más ideas De las que tengan ustedes Déjenlas aquí abajo O pregúntenme directamente En Instagram Arran la fotografía oficial Y se los dejo también abajo Que si no quieren inscribir No quieren meterse directamente A mi Instagram Abajo está el link En la descripción Y pues Sin más cosas que agregar Gracias por estar aquí Ya he vuelto Voy a volver Y pues Prepárense Porque viene más Los quiero Un gran abrazo A todos ustedes Amigos Besotes Todos Y vemos Hasta la próxima Eso pareció De la noticiero Televisa Ja ja ja